Hola Youtube, estoy aquí enseñando el Santa Claus o el Papa Noel, como lo quieras llamar Está dividido en 5 partes que las voy a colgar en la descripción cuando estén todos subidos Y bueno, eso es todo, espero que os gusten las partes del Santa Claus, no solo así de vista Para que lo podáis hacer bien y medir las medidas, no lo he hecho por solo ganar visitas ni nada Es porque me acerco y voy enseñando los cuadritos que hay en cada sitio para que sea exactamente como este Bueno, eso es todo y hasta otra Gracias por ver el video